Tiempo de Vals Y decir sin hablar y escuchar sin oír Un silencio que rompe en el aire un violín Es tiempo de vivir Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres No termines jamás Tiempo de vals, tiempo para viajar Por encima del sol, por debajo del mar Sin saber si te llevo, me dejo llevar No es tiempo de verdad Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin fin no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Todo el mundo Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se parece tú Me marchó y Yo sé perder Ayúdame Pero Ayúdame Como me duele Ayúdame Como me duele Ayúdame Como me duele ¡Suscríbete!